... Se está yendo fenomenal sobre lo previsto, en el horario previsto... ...han llegado todas las comparsas, han montado... ...hemos tenido un pequeño incidente con el viento... ...pero bueno, parece que ahora se ha parado... ...y ya estamos a punto de salir al pasacalles... ...hemos llegado hace un rato, como veis nosotros que somos los más numerosos... ...pues llevamos un rato de faena hasta que lo tienes montado... ...y después vestir los trajes y ya nada, pues hemos echado un pequeño almuerzo... ...para coger fuerzas y ahora ya pues empezaremos el pasacalles... ...bien, bien, muy bien, muy bien, porque esto es un encuentro cojonudo... ...normalmente sales por ahí de encuentros y a lo mejor te juntas cuatro o cinco pueblos... ...pero aquí te juntas con la gente que no ves el resto del año, entonces es una fiesta... ...y ahora ya está, ya está! ...de acuerdo, que esto es un encuentro cojento, empezamos... ...y ahí ya está, ya está! ...y ahí ya está, ya está! ...y ahí ya está... ...y ahí ya está! Para las comparsas que participamos es un punto de encuentro, de ánimo, de impulso y luego para la localidad que organiza es una fiesta y es darla a conocer también a la localidad. Hay buen ambiente y aquí normalmente solemos salir a tocar 4 o 5 y hoy estamos 20 dulce y neos de hija, entonces es una fiesta. Nosotros tenemos 4, tenemos Judy y Salomón que son los antiguos y los dos serenos que se estrenaron el año pasado. Aquí ya te digo que vuelvo a repetir la palabra, esto es una fiesta, aquí esto es tocar, echar unas cervezas con los amigos y disfrutar. Pues la verdad que es una jornada bastante buena porque te encuentras con gente gigantera que ya conoces de otros sitios entonces es un día de convivencia, de encontrarte con amigos y luego a los que nos gusta esta afición es un día muy bonito porque ya veis, 80 gigantes que nos juntaremos, aunque sí que me gustaría recalcar que además lo estábamos hablando que la gente tenía que hacer un poco más de esfuerzo en venir a estos encuentros porque de la zona prácticamente como veis estamos poca gente, entonces pues Alcañiz, Castelseras, Calanda, Calaceite tienen gigantes entonces si esa gente hiciera el esfuerzo el encuentro este todavía sería más espectacular porque haciendo cuentas se podría juntar unos 200 gigantes de todo Aragón, o sea que sería todavía más gigante si cabe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!